Jaime Munguía dio una pelea redonda contra Saúl Canelo Álvarez durante tres rounds. Después de caer a la luna, cambió la historia. Juan Manuel Márquez analizó la pelea y destapó que el error del tijuanense fue meterse a la distancia corta, donde el tapatío se ha convertido en un especialista a lo largo de su carrera. Allí perdió la reyerta. El tijuanense mostró lo mejor de su dulceo en los primeros nueve minutos. Hizo retroceder al tapatío y lo mantuvo lejos de su alcance. Para su mala fortuna, Canelo Álvarez solo necesitó de un golpe para cambiar el rumbo de las acciones. El úper a la mandíbula de Jaime Munguía fue una advertencia de que pagaría sus errores. Juan Manuel Márquez destapó que Jaime Munguía lució en los primeros rounds. Sin embargo, cometió el error de intercambiar golpes en la zona corta con Canelo Álvarez. El tapatío aprovechó la guardia alta del tijuanense para conectarle el golpe a la mandíbula que lo mandó al suelo. Jaime Munguía se equivoca al irse al intercambiar golpes a la zona corta con un peleador que le gusta pelear así, que pega fuerte y aguanta. A partir del cuarto round, Canelo Álvarez pasó a ser el dueño de las acciones. La defensa de Jaime Munguía comenzó a mostrar debilidad. En los minutos finales y consciente de que iba abajo en las tarjetas, se lanzó en busca de cazar al tapatío. Sin embargo, no pudo noquearlo. Perdió por primera vez en su carrera. Si bien Jaime Munguía sucumbió, se ganó el respeto del mundo del boxeo. Juan Manuel Márquez vio como un costoso error meterse a la distancia corta contra un pugilista que aguanta y que para algunos tiene la mandíbula más fuerte del pugilismo. El dinamita considera que el tijuanense debió tener en su plan combinaciones a mediana y larga distancia. Por otro lado, José Benavides Sir, padre y entrenador de David Benavides, piensa que la inexperiencia de Jaime Munguía hizo que Saúl Canelo Álvarez se viera muy bien en la pelea, que Saúl ganó por decisión unánime la noche del sábado en Las Vegas. Desde un inicio sabíamos que Jaime no estaba listo, dijo José Benavides en entrevista. Munguía solo ha hecho dos peleas en 168 libras y Canelo tiene toda la experiencia del mundo. A Munguía le faltó la experiencia suficiente para enfrentar a un peleador de élite y eso hizo que Canelo se viera muy bien. José Benavides piensa que la pelea fue emocionante y Munguía dio batalla, aunque Canelo fue claro ganador. Al final del día fue una buena pelea, dijo Benavides. Munguía llegó y pudo meterle algunos buenos golpes a Canelo. Creo que fue una pelea emocionante, pero creo que Munguía no tenía lo suficiente para ganar. Creo que Canelo ganó todos los rounds de forma unánime. Vi la pelea en vivo, pero me gustaría verla en televisión. Pero a mí me pareció que lo fue ablandando y Munguía parecía listo para ser noqueado. José piensa que luego de que Canelo derribó a Munguía en el cuarto asalto, Jaime se pudo recuperar rápido y evitó ser noqueado. Creo que fue muy buen golpe y ahí pensé que Canelo lo iba a terminar, pero Munguía llegó con muy buena condición. Se recuperó muy rápido y siguió peleando, dijo Benavides. Hubo momentos en que Munguía tiró varias combinaciones y se vio muy bien. Y eso es todo. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo. Hasta la próxima.